Muy bien, amados hermanos y amigos que nos están viendo en este momento, que el Dios de la Biblia, nuestro amado Señor Jesucristo, bendiga grandemente sus vidas. Estamos en un nuevo curso tutorial para seguir aprendiendo más acerca de lo que son las escalas. Ahora vamos a ver lo que son las escalas sostenidas menores naturales, tanto lo que son sostenidos como también los que son los bemoles. Entonces, vamos a prepararnos. Puedes tomar ya tu instrumento en este momento, porque a medida que vaya pasando este tutorial, tú vas a ir ejecutando tu instrumento. Vas a ir conociendo más la posición y la digitación en el instrumento del saxofón. Comenzamos entonces de esta manera. A ver, entonces vamos a continuar con esta clase, con este tutorial. Vamos a comenzar primeramente con lo que es la escala o las escalas sostenidas menores naturales. Dentro de estas escalas sostenidas menores naturales está la escala de Do sostenido y también la escala de Fa sostenido. Ambos, por supuesto, como hemos ya mencionado, menores. Vamos a comenzar con la escala de Do sostenido menor natural. Dentro de esta escala están las siguientes notas que serían Do sostenido, Re sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si y por último la nota Do sostenido. En el instrumento sonaría de esta manera. Y por tanto, vamos a comenzar con la escala de Do sostenido. Es importante que puedan ir viendo también el tema de la digitación que estamos haciendo en cada una de las escalas. De manera descendente sería entonces de esta manera. Esa fue la escala de Do sostenido menor natural. Nos vamos a la escala de Fa sostenido menor natural que comprende las notas de Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Re, Mi y Fa sostenido. En el instrumento tocamos de esta manera. Y si tocamos a la inversa toca o sonaría de esta manera. Bien, esas son las dos escalas tanto de Do sostenido menor natural como de Fa sostenido menor natural. Vamos a ver ahora las escalas bemoles. Ahora los bemoles menores también naturales. Tenemos la escala de Mi bemol, La bemol y la escala de Si bemol. Vamos a aprender entonces primeramente la escala de Mi bemol menor natural que comprende las notas Mi bemol, Fa, Sol bemol, La bemol, Si bemol, Do bemol, Re bemol y la nota Mi bemol. Tocando en el instrumento del saxofón esta escala suena así. El sentido descendente sería así. Bien, vamos a pasar a la siguiente escala que sería la escala de La bemol. que comprende las notas La bemol, Si bemol, Do bemol, Re bemol, Mi bemol, Fa bemol, Sol bemol y también La bemol. Cada una de las notas son bemoles en esta escala. Comenzamos tocando en el instrumento y sonaría de esta manera. De manera ascendente y ahora lo tocamos en forma descendente. Comenzamos entonces así. Vamos a pasar a continuación a la escala de Si bemol. que comprende las notas Si bemol, Do, Re bemol, está también el Mi bemol, Fa, Sol bemol, La bemol y la nota Si bemol. Con el instrumento suena así. El sentido descendente sería así. Bien, son entonces las escalas naturales, sostenidas, menores, y también las escalas naturales, bemoles, menores que el día de hoy hemos podido juntos aprender. Siempre es importante ir practicando en todo momento, ir asimilando todo lo que podemos recibir. No es verdad. Y sobre todo buscar, y esto no nos cansamos de reiterar nunca, buscar siempre que el Señor sea quien pueda enseñarte, sea el quien pueda darte la destreza, sea el quien pueda darte la paciencia. Porque cada instrumento requiere de mucha paciencia, pero también de mucha perseverancia. No dejes de practicar. Es importante todos los días. No dejes de orar estas clases que tú estás recibiendo a través de estos tutoriales. simplemente, bueno, van a constituirse en un comienzo para algo grande, para algo hermoso que el Señor quiere hacer en tu vida. Dios te bendiga mucho. Será hasta cualquier otra clase más adelante cuando estemos a través de un nuevo tutorial. Dios te bendiga mucho, hermano, hermana, amigo, amiga, que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Salvador Jesucristo bendiga sus vidas grandemente. Dios te bendiga mucho, hermano, hermoso que nuestro Señor Jesucristo bendiga sus vidas grandemente.